La primera canción está escrita cuando el mandante en jefe La primera canción está escrita cuando el mandante en jefe La primera canción está escrita cuando el mandante en jefe La primera canción está escrita cuando el mandante en jefe La primera canción está escrita cuando el mandante en jefe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!